Muchas gracias. Mi forma es el resultado de tu influencia, prisionera de la fe. Cuenta la leyenda que la hija del rey era novia del hijo del rey de la tribu enemiga y que en una ocasión ella fue al río a recoger agua, pero de repente un pez entró y murió al poco tiempo. Este pez era de gran importancia entre las tribus, ya que era considerado Dios. Al momento de morir, ese pez confiesa un secreto a la princesa cuyo nombre era Sicán. Ese secreto es el que da origen a la secta Los Abacuá. Los Abacuá es nada más y nada menos que una secta religiosa, una secta de guerreros secretos que respondían a una tribu específica y defendían como tal todas las conquistas o todas las zonas o las africanas que te ayudan a la gente. Los Abacuá con la sociedad hoy en día queremos ser buenos hermanos, buenos hermanos, buenos hombres, tener una actitud perfecta en la vida, practicar la hermandad. Esta secta o hermandad, como lo refiero, ha estado en Cuba desde que los españoles trajeron esclavos de África. Lo cierto es que está implícito en toda la cultura que vive. Yo más que investigar, porque no es tanto investigar como tal, sino que platiquemos acerca de lo que es esta religión. Yoruba. Yoruba. Yoruba, Abacuá. ¿Usted es Abacuá? Yo sí. ¿Y fue algo que supo? ¿Usted dijo yo quiero hacer esto en mi vida o llegó de repente? No. Me gustó por traición de familia. ¿Todos se conocen? Todos lo conocemos. No. ¿Una gran familia o...? Una gran familia. El Abacuá es el que es una gran familia. Una gran familia. Todos no nos conocemos, pero es una gran familia y a través del tiempo nos conocemos mucho. ¿Y se identifican de alguna manera? Sí, como no. Por ejemplo, este es nuestro saludo. Y el Abacuá es una hermandad de gente, una religión de hermanos que se ayudan unos a los otros. Hay muchas cosas que la gente desconocen de la religión Abacuá. Creo que por eso juzgan, a veces se atreven a juzgar o pueden tener ciertas ideas, pero yo creo que eso es porque no lo saben. No conocen. Si supieran, cambiaría su idea. No conocen. No conocen. No conocen. No conocen. Se discrimina mucho. De toda la religión y la secta religiosa. Porque de hecho, el Abacuá es una secta religiosa. ¿Una hermandad podría decirlo? Una hermandad, sí. Una secta religiosa. No es religión, sino una secta religiosa. Es la que más se discrimina. Se habla muy más de ella. ¿Por qué cree que pasa eso? Los españoles. Los españoles discriminaron mucho a los mambiches y a los abacuá. Me da la impresión que no me quieren compartir mucho. Pensando que es una secta secreta. Tendré que ser paciente y poco a poco lograr algo más. Tendré que serían orígenes. La trata de esclavos. Cuando vinieron de África hacia Cuba. Y a medida que fue pasando el tiempo. Ellos fueron abriéndose en Cuba. Ellos fueron transmitiendo nuestra cultura. Que fue de generación. Por eso siempre. Por eso siempre. Porque ellos fueron africanos puros. Después fueron africanos puros. Pero el negador pesó por los africanos que eran africanos. La mayoría. Muchos de los negros esclavos. Eran abacuados porque los cazaban allá. Pero ellos siempre no. El abacuá nunca pudo ser un ser humano dócil. O sea, lo que significa la palabra ocho. Es fuerte. No se dejaba. No se dejaba. No se dejaba. Siempre se iba para el mundo. Claro, entonces no. No gustaba, ¿no? Para los de los otros. Claro, no. A ellos no les gustaba ser esclavizado. Ya dice que no les gustaba. A los otros, sí. No, no, no. Los querían... Claro. Tú no eres española. Tú eres mexicano. Yo soy mexicano. Me gusta mucho el México. Si me pudieran describir con palabras. ¿Qué es un abacuá? ¿Qué me quieres decir? Bueno, un abacuá puede ser cualquier ser humano. Puede ser... Si yo quisiera ser un abacuá. ¿Puede ser? No, las mujeres no. Ah, entonces no todos todos. No, no, no. Tienen sus reglas porque parece una seta. Una seta religiosa. Una seta de hombres solos. ¿Y por qué mujeres? No, porque... No aguantamos. No, no. Hay una historia que yo te la voy a explicar. El problema es que eso fui yo por una mujer. Sonicos con otros hombres. Gracias Huge panel con tus acuerdos.